¡Aquí vamos, señoras y señores! ¡Arrenca el partido! Copando de a poco las gradas. Sí, señor. Es una cuestión administrativa, ¿no? El equipo A es el Puebla, el B, esto en el sorteo, viene la pelota arriba. No vale, no vale, no vale. Banderín en alto, estamos de acuerdo con la herramienta y todo lo que usted quiera, pero esto le quita dinámica, ¿verdad? Aquí no necesitas trazar, Diego, los vectores para darte cuenta que está ligeramente adelantado el Chelo Weng. Sí. Le dio calendar a CJ Santos. Aquí viene Velasco. La tiene Kevin, le pega, le pega. Y aparece el Valle Caucano. Para el Chelo Wengat, de tres dedos, entregaba el balón a Suárez. La recuperación de Grecia, el Trata Orona. Queda en tres cuartos de cancha y la recuperación. Buena presión alta del conjunto de Miami. Otra vez para Bobby, engancha. Va a entregar la manta y mete el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! La está pasando mal el fondo del Puebla, la tenía por ese costado. Entrega para Grecia, el toque para Lucho y está. Quería levantarla por ese costado. Otra vez en la llegada peligrosa de Matías Rojas y el guacho Jiménez. Es goyanense. El toque, ¡ah! Se la regalaron y aquí viene Suárez. Dos contra tres, la tiene Lucho. ¡Gol! ¡Den el poste! El remate de Grecia, la salida del guacho Jiménez. La tiene Suárez y está. Magnífico servicio de Suárez. Le pifió la pelota. Está muy cómodo Miami en el campo de juego. Le lee esa salida a Velasco. Julian Gressel combina con Suárez que le devuelve la gentileza. Define Julian. La pelota da en el palo gran cruce de Jorge Rodríguez. En Pumas ha marcado goles así. Cuidado con esta. Viene Castillo. Cerca, pero muy cerca. Los 35 minutos. Nos contaba el Tata en la semana, Sammy, que hablando de Martínez, de que una de las cosas por la que pusieron el ojo en él fue el hecho de que está acostumbrado a jugar en equipo gran. ¡Viene el remate de Chile! Guardán Solari jugando con los otros de hierro. ¡Viene la pelota! ¡Ahí está! ¡Sí, J. Dos Santos! Le arranca la etiqueta de gol. Le pone tiza a Raúl Castillo al botín zurdo. Estiro de esquina. De paso. Aquí la tiene. Cuidado con esta. Se va Cavalene. Le pone un poco de polenta. Bien, Ormeño. ¡El remate! De media distancia del Beto Herrera. Correcto. En dos tiempos. Sí, J. Dos Santos. Van a... Con nuevo look también. Ian Fry. Sunderland entre otros. Queda la pelota. Aquí está el segundo estago. ¡Gol! 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 Una de las variantes. Pelota arriba. Y Durán. Durán y Angulo. En el equipo poblano. No digo que en el mejor momento de Puebla. Pero había asomado algo. Y aquí viene Suárez. La tiene Lucho. La deja para Taylor. Y está el tercero. Y está... ¡El guacho! Le rebota en el plexo. Después en la rodilla derecha. Está fresquito el lateral derecho. Ah, bueno. Le queda larga la pelota. Le estaba robando bien a Afonso. Lucho. Bright. Otra vez para... Jordi. Corre los 90 minutos. Y de vuelta. ¡Gresa! A punta fuego. Pasa cerca. Y Jordi por la izquierda. Aquí está Leo. Le pega a Leo. Viene Leo. ¡Hay ataque! ¡Viene Leo! Un gol de Durán. Y en el debut promisorio le había ganado 1 a 0 a Santos. Cuidado con esto. Viene el remate. Viene el guacho Jiménez. Un gol también de Cavallini. Es decir, no ganaba de la fecha 1. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.